Prácticamente vacía fue como los delincuentes dejaron la sala de informática del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Convención. Aprovechando la soledad del fin de semana, los amigos de lo ajeno ingresaron a la institución y sustrajeron por lo menos 27 computadores para educar que habían sido donados por el gobierno nacional. Los vándalos se tomaron todo el tiempo del mundo para realizar una abertura por el techo, consumar el hurto y emprender la huida. El fin de semana pasado, el día de ayer que ya retornamos a laborar, el profesor de informática informa inmediatamente la vulneración donde por la parte de la cubierta levantan una serie de láminas a la fuerza, ingresan y son hurtados entre 26 a 30 portátiles donados por computadores para educar que son utilizados para la población de la sede principal, una población que está sobre 300 estudiantes de sexto a 11 grados en la media técnica. Hoy en día quedamos sin herramientas tecnológicas, sin ninguna opción. Ayer hicimos los requerimientos, informamos a las autoridades competentes, estamos revisando el inventario para saber el número exacto. La ubicación geográfica del instituto, sumado a la falta de cerramiento, la poca iluminación y la nula presencia de las autoridades, facilitaron la tarea de los delincuentes afectando la educación de decenas de niños y jóvenes. La vulneración fue grande, quedamos prácticamente sin sala de informática, solamente dos computadores quedaron allí, una impresora de 3D que nos había donado al minitito y un televisor inteligente, que lamentablemente, pues bendito Dios nos lo pudieron llevar porque estaba empotrado la pared. Hemos venido desde hace rato sufriendo una serie de vulneraciones debido a que no tenemos ese cerramiento. Entonces, ya lo de ayer fue un tema mayor, ya hay una vulneración a toda la población estudiantil de esta sede educativa, de lo cual los deja sin servicio de la sala de tecnología. Los ladrones prácticamente tienen de cajita la institución educativa, pues no es la primera vez que ingresan para hacer de las suyas. Las directivas invitan a la comunidad a suministrar información que permita recuperar los computadores. Invitar a toda la comunidad convencionista y todos los escuchos, si tienen alguna información del paradero de estos portátiles, que son muy fáciles porque van marcados con computadores para buscar, tienen un serial específico, en cualquier momento pueden identificar, pues tenemos los inventarios de estos computadores y pues se pueden meter en un problema judicial. Si, ante todo, Karen, es volver a tener esos equipos porque el daño se lo hizo fue a los niños, a los jóvenes que de una u otra manera se benefician de este servicio. El caso ya fue puesto al conocimiento de las autoridades de policía que se encuentran en la búsqueda de los aparatos tecnológicos y también de quienes cometieron el acto delincuencial. Inicialmente se hicieron unas actuaciones urgentes por parte del comandante de la estación, a través del presidente de la Junta de Acción Comunal del sector. También nos estaban informando que en otras ocasiones ya se habían presentado eventos de hurto, sin embargo se acudieron a algunos videos del sector para tratar de identificar las personas que pudieron cometer este hurto. Cualquier información sobre estos equipos puede ser suministrada a la Policía Nacional. Directivas invitan a la implementación de estrategias para fortalecer la seguridad en la institución educativa y garantizar una buena educación a los niños, niñas y adolescentes.